Hola, ¿cómo están? Les habla Diego Vergara, alcalde de Paine. Este video es para contarles del programa Almacén Seguro. El Almacén Seguro es donde, a partir del 1 de julio, queremos llegar con la ayuda social a todas las personas de la comuna de Paine, que hoy lo estamos haciendo a través de cajas de mercadería. Pero la mercadería, a partir de esa fecha, será sacada de cada uno de los almacenes que se inscriban con nosotros. La postulación será a través de un mail que se llama postulacionlocalcomercial.cl Ese mail uno tiene que ingresar cuatro documentos, que son la patente comercial, a través de una simple foto de tu celular, el root del local comercial, si es una personalidad jurídica, y en su defecto, la cédula de identidad del dueño del local comercial, el que está a nombre del giro. Con eso, prácticamente, tú ya estás autorizado, estás registrado como un almacén seguro, en donde, a través de una libreta, que vamos a entregar a cada una de las personas con 30.000 pesos, para poder comprar en tu local comercial, lo puedes hacer directamente con cada uno de los almacenes que va a tener en distintos lugares de la comuna de Paine. La fecha de esta inscripción de tu local comercial es del 8 al 12 de junio, en el mes de junio actual, que va a servir para registrarte como local comercial y, a partir del 1 de julio, tú, prácticamente, estés inscrito como el almacén seguro. El resultado de esta inscripción lo haremos saber desde el 22 al 26 de junio, para que, a partir de julio, tú te transformes en un almacén seguro. ¡Suscríbete al canal!